Venimos presentando el nuevo disco, lloviendo, sangre. Lo tenéis, creo que a la entrada ha sido mi equipo. Bueno, un poco de tema nuevo, venga. Si alguien le falta el disco, estáis fuera. Si alguien le falta el disco, estáis fuera. Los amigos, los amigos, los escuelas. Si alguien le falta el disco, estáis fuera. Si alguien le falta el disco, estáis fuera. Pero el disco siempre vuelve. Fueron tranquilo, cagos, sanchas, títidas y abundan. Fue un silencio, hiperros, polingas. No se aborre en las familias, ya que va a venir a perdonar la paz de esta lágrima. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. En la ciudad, un dormitorio, la bestia espera de su corazón, aunque que tiene ansia no despertado. La ciudad, un dormitorio, la bestia espera de su corazón, aunque que tiene ansia no despertado. La ciudad, un dormitorio, la bestia espera de su corazón, aunque que tiene ansia no despertado. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. La ciudad, un dormitorio, la bestia dormida de un rival, y la patrocinada visita a esta zona del patacón. La ciudad, un dormitorio, la bestia espera de su corazón, aunque que tiene ansia no despertar. ¡Muchas propias!